Empalco Hola, bienvenidos a un nuevo Empalco. Hoy tenemos una cartelera llena de estrenos. Asteroid City es la última película de Wes Anderson. Esta se desarrolla en 1955 en un pueblo ficticio del desierto. Ahí llegan una serie de personajes a celebrar una convención astronómica, pero un hecho interrumpirá esta actividad. Con un elenco cargado de grandes actores y actrices, esta película nos sorprende con el particular estilo de este director. Ya la puedes ver en las salas de cines del país. No, 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 no. ¿Qué está sucediendo ahora? No, no. No, no me gusta el cual nos ve la gente. El alien. ¿Cómo se ve? Como nos son desastros. Quizás sí. Quizás sí. Yo estoy de acuerdo con el presidente. ¿Cómo la gente puede mantener en aseroid city? ¿Legales? El mundo nunca será el mismo. ¿Es un alien doing jeffy-jax? ¿Es un alien en a top hat? ¿Qué es lo que está ahí? El significado de la vida. Tal vez hay uno. ¿Estás una? Pero no me dires a mi hijas. ¿You're saying her mother died three weeks ago? Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, freight train, going so fast. Freight train, freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Okay. I want to fly. Let's do this. Yeah! You got to force it to come out. What do you? You're a genius. I know. What do I say? No, 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 no. Ya está en salas nacionales la nueva película de DC Studios, Blue Beetle, y aunque no es tan conocido como otros superhéroes del sello, como Batman o Superman, se trata de una grata sorpresa que los amantes del cómic sabrán apreciar. Si bien los superhéroes de origen latino no son algo extraño y ya lo hemos podido evidenciar en personajes como Miles Morales o América Chávez, nunca antes una película de esta temática lo había llevado tan al extremo como Blue Beetle, porque viene empapada de referencias a la cultura pop latina. Protagonizada por Cholo Maridueña y con un elenco predominantemente latino, la cinta nos cuenta la historia de Jaime Reyes, un joven recién salido de la universidad que debe comenzar su vida adulta y se propone sacar a su familia adelante, de modo que regresa a su ciudad natal, Palmer City, pero un día un extraño escarabajo azul decide tomarlo como huésped, lo que le otorgará poderes inimaginables, pero también lo pondrá en peligro y a toda su familia, repleta de humor, acción, emoción, una banda sonora notable y cientos de referencias, curiosamente este proyecto es uno de los últimos del actual universo DC antes de su reinicio total, pero es probable que volvamos a ver a la familia Reyes en poco tiempo. ¡Vamos y aprende, Jaime! ¡Cuál es lo que te puede imaginar! ¡Plata! ¿Cantará? ¡Qureso más es lo que sea! ¡Laride! La vida desea para tu familia hjelta la vida mensambavincia ¡Vamos! Mi familia es lo que me hace fuerte. ¡Oh! ¡No me olvidé de que mal es! ¡Targete a familia! ¡No me llame, mamá! ¡No me llame! ¡No me llame, Cabron! ¡No me llame! ¡No me llame, cabron! 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 Toc, toc, toc o Copweb es un cuento de terror de ritmo pausado, con una gran ambientación que representa una pesadilla infantil, en la que nuestro protagonista, Peter de 8 años, no está seguro en su escuela sufriendo bullying, pero menos lo está en su casa, por más loco que suene. Cuando el pequeño comienza a sentir golpes provenientes desde el interior de la pared de su habitación, él sabe que algo anda mal. Sus extraños padres le dicen que todo es culpa de su imaginación activa, pero poco a poco irá descubriendo que todo lo que lo rodea en su mundo no está bien, y que quizás gran parte de la culpa sea de papá y mamá. Mamá? Mamá? Peter, a veces, tienes que hacer decisiones difíciles para proteger tu familia. ¿Qué es eso? El bambiño. Peter! Peter! Enough! Enough! You don't hear anything, Peter. You have a beautiful imagination. It's going to get you into trouble one day. El pasado fin de semana se llevó a cabo FestiGame Itaú 2023, la convención sobre videojuegos más grande del año, y una de las novedades de esta edición fue la presencia de Hank Rogers, el dueño de la propiedad intelectual del icónico Tetris, y el responsable de que el legendario juego se haya convertido en un éxito en todo el mundo. Hace muy poco pudimos conocer todas las peripecias que tuvo que pasar para obtener los derechos del juego en la fascinante película Tetris, protagonizada por Taron Egerton. La película es una mezcla de comedia, drama y thriller político muy bien realizada, que actualmente se puede ver a través de la plataforma Apple TV+, y de la cual también hicimos nuestro comentario en nuestro sitio web. En palco estuvo en la conferencia que realizó Hank Rogers sobre la relación con Tetris y su participación en la película. Revísalo a continuación. ¿Por qué crees que Tetris todavía está jugando mucho en el mundo durante 40 años de su creación? Porque Tetris es un juego básico, es un juego geométrico, no tiene cultura, así que si tienes un juego de cultura, algo se vuelve popular, pero cuando la gente se va a pasar, entonces no se vuelve popular. Pero esto es la geometría, así que siempre va a ser popular. ¿Qué piensas de la película que se hable sobre el que se hable con el derecho de Tetris? ¿Qué piensas de la película? Es un gran película, yo estaba tan sorprendido. Ya sabes, trabajé en el escritaje para asegurar que Rusia, las partes de la Unión Soviética estaban correctas, pero luego Hollywood se hable. Así que no podía controlar la locura, lo que está bien, es un gran película. Bueno, fue un gran película, honestamente. Todos pensamos que era una comedia, pero era un thriller, ¿sabes? Pero ¿cómo fue tu relación con Taron Egerton, el hombre que te ha jugado? Bueno, he gastado cerca de una hora hablando con Zoom con Perrin Egerton, pero ellos grabaron la película durante la COVID-19. Yo pensé que iba a ir a la Unión Soviética para una de las películas, pero eso significa que tengo que ir a la cuarentena durante dos semanas. Y yo dije, no, no estoy haciendo esto. Así que todo lo hicimos fue Zoom, pero creo que él capturó mi personaje. Muy bien. Creo que estoy mejorando ahora. La joven influencer de libros más seguida del país, quien además es ingeniera comercial, Carla Martínez, presenta su primera novela llamada Sin Etiquetas. Una historia de amor divertida, sexy y muy romántica que se desarrolla en el ámbito del trabajo entre Emily Montgomery y Nicolás de Santis. En En Palco, conversamos con la autora sobre esta publicación y los desafíos que le plantearon pasar de reseñar libros a escribir uno. Aquí te dejamos un extracto de la entrevista con Carla Martínez. Yo siempre supe que mi primera novela iba a ser primero que todo un romance de oficina, que es como el cliché que tiene la novela. Y en verdad la razón por la cual iba a ser romance de oficina es primero porque a mí me encantan los romances de oficina, tanto libros como películas de romance de oficina, pero también porque yo conocía a mi pareja en la oficina. Entonces era como poco en honor a nuestra relación, que siempre supe que quería hacerlo así y después el resto se fue dando. En verdad, yo identifiqué como algunos clichés que quería que tuviera el libro y fui creando una historia alrededor de eso, básicamente. Pero más que nada fue porque yo sabía que tenía que ser un romance de oficina y de ahí todo empezó a fluir. Ha sido un poco extraño porque, claro, yo pasaba de reseñar libros a ahora ver a personas leer mi libro y reseñarlo también. De hecho, hoy día me mandaron mi primera reseña como de una estrella. Entonces uno se ve en el otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda. Yo antes le podía dar una estrella a algún libro por a veces motivo y ahora estoy totalmente yo expuesta a las críticas y siento que eso es algo que da mucho miedo. Pero aún así creo que vale la pena considerando que estoy como logrando y cumpliendo un sueño. Así que, en verdad, es difícil cómo adaptarse. Quiero seguir reseñando libros porque igual eso es algo que amo mucho. Pero es extraño saber que ahora, como yo antes tenía una opinión de algo, la gente va a tener una opinión sobre algo que yo escribí. Entonces estoy como intentando adaptarme a eso, a las críticas más que nada. Porque hay, obviamente, recibimiento positivo y eso uno lo toma con mucha alegría. Pero el recibir un poco de, no sé si odies la palabra, pero recibir que alguien critique tu trabajo igual a veces es difícil. Primera vez que yo escribo una novela entera, entonces no sabía bien a qué me estaba enfrentando. El proceso me tomó 10 meses, más o menos, de casi 11 meses, casi un año, que yo estoy escribiendo y fue desafiante primero porque yo estaba trabajando con mi trabajo full time de ocho y media, seis y media. Entonces, después del trabajo tenía que cerrar ese computador, abrir el personal y ponerme a escribir y el hacerte el hábito de escribir todos los días. Cuando antes yo escribía solo cuando me daba la gana, no era algo que yo hacía habitualmente. Entonces, primero fue difícil hacerme el hábito de que si es que voy a publicar un libro, me lo tengo que tomar en serio, me lo tengo que tomar también como un trabajo y no como un hobby porque requiere tiempo y de acción y todo. Entonces, ese fue el primer desafío que me enfrenté con muchos a través del año en el que estuve. Es un romance tipo comedia romántica y también un libro un poco erótico. Tiene unas par de escenas explícitas, sensuales, bastante entretenidas. Tenemos acá a nuestro protagonista, que se llama Emily, y que ella por heridas del pasado tiene mucho miedo a acercarse a las personas, a cualquier persona. Ella intenta mantener a todo el mundo a la distancia de un brazo. No quiere que nadie entre en su vida ni la conozca. Y por otro lado, tenemos a Nicolás de Santis, que entra a trabajar en la misma empresa que Emily. Y Nicolás de Santis toma un interés en ella por una interacción que ellos tienen. se ve muy interesado en ella y le empieza a hablar. Y él es el tipo de persona que está buscando a alguien con quien comprometerse. Él es una persona que está lleno de energía y que quiere encontrar a la persona indicada. Entonces, tenemos a dos polos supuestos totalmente distintos que se conocen por el trabajo y de a poco se ven obligados a compartir, a trabajar juntos en un proyecto en especial. Y ahí después empieza a desarrollarse un poco más su historia. Hay mucha tensión sexual entre los personajes porque, como les digo, ella no quiere tener nada, pero eso no significa que no se sienta atraído hacia él. Entonces, hay mucha atracción en el que ella está intentando resistirse a esta persona, que ella está intentando guiarlo también y no puede a pesar de que lo intente mucho. Es bastante, se ve largo el libro, es gordito, pero se lee súper rápido, la letra es muy grande y yo considero que es un libro bastante adictivo. Entonces, una vez que uno parta, cuesta, cuesta dejarlo. El destacado ilustrador chileno Fabián Rivas acaba de publicar su más reciente trabajo, La increíble Kingdom Boom y El Gato Mágico, un cómic perfecto para primeros lectores con una historia entretenida que mezcla de manera divertida la magia, los animales y el aprendizaje. En esta nueva aventura conoceremos a Constanza, una niña maga que se hace llamar La increíble Kingdom Boom y nos presenta su mejor espectáculo, convertir a su gato en el animal más fantástico y hermoso del mundo, un unicornio, pero las cosas no parecen salir según el plan. El libro además incluye actividades y tutoriales para dibujar a los personajes, ideal para que niños y niñas comiencen en el mundo del dibujo. La increíble Kingdom Boom y El Gato Mágico está disponible en formato ebook y físico en todas las librerías del país. En palco conversó con Fabián Rivas sobre su nuevo libro y el desafío que significó crear un cómic para niños y niñas. La increíble Kingdom Boom y El Gato Mágico es muy distinto, es una propuesta de un cómic que nació hace años, yo estuve hace años con la idea, con la idea inicial, hace ya casi diez años, que estaba recién comenzando a ilustrar, y esta idea fue mutando. Al principio era como una especie de historia, lo empezó a armar como libro-álbum, estos libros más grandes, pero sentía que la historia no funcionaba, no cuajaba bien, quedaba corta, y después de darle muchas vueltas, darle mucho giro, me di cuenta que finalmente tenía que ser por el lado del cómic. Yo siempre rayé con el cómic desde chico, me encantaba, entonces de alguna manera como volver a hacer algo que no había hecho nunca, pero que tenía muchas ganas, porque siempre me gustó, fue como lanzar una aventura nueva y sí, ahí ya está listo el increíble Kingdom Boom. La increíble Kingdom Boom, que es esta niña que quiere ser una especie de maga, brujita, que comienza a hacer hechizo, sentía que tenía que tener un partner, alguien que de alguna manera moviera esta historia, y en este caso aparece el gato que es Esponjita, que es su gato, y que de alguna manera también tiene mañas de gatos, se parece mucho a uno a mis gatos, que es enojón, que no quiere participar, que le da lata y ella trata, es como, también lo veo con mis sobrinos, mis sobrinos quieren jugar con su gato y el gato no le quiere escapar. Entonces de alguna manera esa situación la quise como reflejar acá, y después también, aprovechando de que se puede convertir, que hay magia, es por qué no jugar con distintos animales, de que aparezca, no sé, una esponjita tipo gorila, sin spoilear, pero una esponjita pulpo, hay otros animales, carabajos, era como que tenía el tablero gigante para jugar y era como ya, qué quiero dibujar, qué quiero representar, o también un unicornio, entonces jugar con eso, o un gaticornio. Y me escribían las mamás por interno, por el Instagram, así como cuándo iba a hacer talleres, o que viera los dibujos de su hijo, por si tenía el futuro o no, así como, y de verdad era, como que era muy bonito, porque finalmente me sentía un poco cuando yo también era niño o era adolescente, y veía profesores, veía como, y decía como, miren esto para ver qué onda, y fue en este momento cuando empezamos a hacer la Kingdom Moon, también lo hablamos y le dije, ¿sabes qué?, a la Daniela, que es la editora, me encantaría hacer un poquito de algunas páginas, muy chiquititos, porque, pero algunas páginas donde, claro, pudiéramos hacer la Kingdom Moon paso a paso, pudiéramos dibujar a los otros personajes, de que los chicos de alguna manera en muy pocos pasos se dan cuenta de que pueden ilustrar, porque a veces pasa, me pasan los talleres que es como, los niños me dicen, oye, yo no sé, tratan de hacerlo perfecto, y la idea es que no es que quede perfecto, sino que quede expresivo, de que quede entretenido, de que funcione como personaje, así que le dimos esa idea al final, y también ha sido algo que en los mismos talleres ha funcionado mucho, como les muestro esta página, y es como también, el espíritu de la cabeza es como, sí, hay que dibujarlo, y ellos se lanzan con otros, no sé, le agregan detalle a la Kingdom Boom, o a Esponjita, o al Gaticornio, que son maravillosos, son mucho mejores de mi idea, así que yo, feliz ahí con que hagan sus propias versiones. Papás, hijos, tíos, niños, abuelos, todos, vayan a la librería, están, creo que en casi todas las librerías, he ido viendo ahí, y están, vayan, pregunten, véanlo, porque está muy entretenida la historia, es una brujita, muy malosa, que trata de juzgar, y le salen las cosas ahí bien mal, con esponjita, y desde ahí la historia va creciendo, es muy actual, tiene hasta estilo kawaii, con estos ojos brillantes, tiene mucho movimiento, mucha acción, colores bien entretenidos con este naranjo flúor, y, también, si, me quieren escribir, preguntar cualquier cosa, está mi instagram, que es fabribas, pero además, tengo uno de la increíble kingdom boom, que es, arroba increíble kingdom boom, donde también estoy subiendo, todos los días, casi todos los días, como, alguna viñeta en hexa, un juego ahí, también para, para los mismos lectores, y, estoy además, subiendo hojas, donde pueden imprimir, y pueden dibujar a la kingdom boom, pintarla, y además, donde están los talleres y todo, así que, los dejo invitadísimos, a que conozcan a la kingdom boom, le, le den un tiempito, para disfrutar esta historia, que es muy entretenida, y lo pasan muy bien. Para ver la entrevista completa, visita nuestro sitio web, www.empalco.cl Para más información sobre cultura y espectáculos, visita empalco.cl Síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de youtube. www.empalco.cl Número 2 Tengel